¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en El Financiero Bloomberg TV. Y en esta primera emisión de 2023 no habrá una entrevista sino varias. Prácticamente a partir del fin del año pasado solicitamos a los invitados de Entredichos que nos dieran su opinión, tanto en la escala nacional como en la escala internacional, de aquellos acontecimientos de índole política, económica y social que marcaron el 2022 y a su parecer que hay que ver en este 2023. De este modo, dirigentes, legisladores, servidores públicos nos dieron su opinión sobre el 22 y lo que hay que ver en este 2023. Vamos pues a la compilación de sus opiniones. Santiago, a tu parecer y sobre la base de la fecha en la que estamos, finales de octubre, ¿cuál es el evento nacional más importante de este año? La construcción de la coalición opositora, el tropiezo fuerte que tuvimos y su reconstrucción. Lo importante para mí es consolidar un polo opositor que represente un México democrático y un México de libertades. Lo demás no es que sea solamente coyuntura, pero yo creo que sin este instrumento va a ser imposible cambiar el rumbo al país. Otra pregunta, ¿cuál es a tu parecer el acontecimiento a tener presente o prestarle la mayor atención del año entrante? La desconstrucción institucional del país, fundamentalmente en tres aspectos. El primer aspecto es la violencia, la terrible violencia que estamos viviendo. El segundo aspecto tiene que ver con la economía y ahí hay varias dimensiones. En primer lugar, lo que resulte del TECMEC, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. ¿Por qué? Porque nuestro motor de la economía es el motor de las exportaciones. Es el que genera empleo, es a través del cual se pagan contribuciones, impuestos, y son esos recursos lo que le sirve al gobierno para llevar a cabo su política pública. Y el tercer aspecto, el fundamental, es el de la política. La política que tiene que ver con el árbitro electoral, que tiene que ver con una competencia en una cancha pareja, que tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno y sus corcholatas, que tiene que ver con la propia actitud del presidente, de la polarización, de la división. Es decir, todo esto yo lo encierro o lo pongo, digamos, en el cuadrante de la política, en el cuadrante de la economía y en el cuadrante de la violencia. Son los tres aspectos que yo tendría, digamos, un seguimiento permanente, porque cualquiera de esos tres puede constituir en un hecho que eventualmente pueda no ser reversible, al menos en el corto plazo. El Alfonso Guajardo, diputado del PRI, aspirante a la presidencia de la República. ¿Cuál fue el acontecimiento de los dos mil veintidós que a tu parecer fue el más importante? A nivel internacional, sin duda, la invasión de Rusia a Ucrania y la mala respuesta del gobierno mexicano a esa invasión. ¿Por qué? Porque nos tomó tiempo entender que esto no es el mundo de los setentas. Cuando el gobierno hegemónico de un partido político tenía que jugar con sus equilibrios continentales para contrabalancear el poder de Washington. Hoy estamos en un mundo distinto, donde ya el reto es de los regionalismos fortalecidos y donde las alianzas son de cara y en forma definitiva. El que México haya dicho, condeno la invasión, pero no me uno a las sanciones económicas, sin duda manda señales muy encontradas a Washington, donde no podemos decir todas las mañaneras que el acuerdo comercial que tenemos es maravilloso, pero al mismo tiempo boicoteamos al presidente Biden en la Cumbre de las Américas y en esto que considero que es un parteaguas en la geopolítica mundial a partir de la invasión a Ucrania y de la afiliación de regionalismos internacionales. México tiene que ser claro y transparente en dónde están sus intereses regionales y poderlos así identificar con el mundo. Es el internacional. En lo nacional, yo te diría que para mí fue una muestra de que la alianza tiene capacidades, el que vayamos todos juntos rechazado la reforma eléctrica constitucional enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Porque parecería que es un asunto solo nuestro. No. Mandó señales al mundo que todavía respira el equilibrio de poderes en México, que todavía hay un pequeño interfugio, hay un pequeño reserva donde gracias a que no tienen mayoría calificada podemos proteger la Constitución de México. 2023, Ilelfonso Boajardo, ¿en qué me debo de fijar este año? Creo que el seguimiento más importante en lo internacional es en la definición estratégica que haga China, el gobierno de Xi Jinping, en cuanto a su posicionamiento en el conflicto global y su relación con Rusia. Eso es fundamental. En el interés de los chinos están dos valores muy importantes, el valor económico y el valor del contrapeso, digamos, de fuerza, desde el punto de vista de alianzas internacionales. Creo que va a predominar y privilegiar el interés económico para evitar una alineación peligrosa de intereses internacionales. Y eso es muy importante porque están claramente irritados por lo que Nancy Pelosi hizo con su visita a Taiwán y tenemos que estar muy observantes de la decisión que tome China para el futuro de la geopolítica internacional. Entonces, con el ojo muy puesto en China. Y en lo nacional, probablemente sea algo que vas a ver definido al cierre del 22, pero vas a tener un problema muy serio a partir del 23. Y sin duda es el futuro de la democracia mexicana. Tienes que estar observante de cómo vamos a iniciar el 23 en cuanto a lo que derivará de la defensa de las instituciones democráticas de México. Beatriz, ¿cuál es, a tu parecer, el acontecimiento del año 2022 que marca al mundo o al país? Negativamente, lamentablemente, es la guerra de Ucrania. Es una evidencia de que la etapa de la guerra fría y del peso de las enormes potencias militares que creíamos superada todavía da estertores. Y es muy grave que puedas constatar la vulnerabilidad de los estados nacionales en un mundo globalmente interdependiente y sin certidumbres. Me parece que fue un acontecimiento muy grave. ¿En escala nacional? En escala nacional, pienso que la marcha, pienso que la marcha que se realizó el 13 de noviembre habla de que cuando la sociedad civil en el centro de México se decide, cuando menos en este gran conglomerado que es la Ciudad de México y el entorno, pueden empezarse a construir opciones políticas diferentes y yo tengo la certeza de que esto también tendrá repercusión. Creo que estamos por fin empujando, reconociendo, valorando qué significa la participación de la sociedad civil de manera independiente, autónoma y sin propósitos de manipulación por ninguna fuerza política. ¿Qué debe de ver el auditorio del financiero Blue River TV en el 2023? ¿A qué prestarle atención? Me parece que tendremos que exigir medidas económicas sensatas. No es que haya habido un ejercicio de la economía insensato, han sido prudentes con las variables macroeconómicas, pero la concentración de la inversión pública solamente en algunos megaproyectos ha descuidado muchos otros aspectos que ya están empezando a hacer crisis. Evidentemente hay una crisis en la infraestructura, hay una crisis en no atención de temáticas del agua en muchas regiones del país, hay una problemática severa en el sector salud que no logran resolverla. Entonces me parece que hay que estar muy atentos a una distribución más sensata y diversificada del presupuesto y a no entretener miles de millones en obras que probablemente no tengan viabilidad. También creo que en 2023 hay que estar muy atentos a cómo reconstruimos una relación positiva con América del Norte. Estamos con Tatiana Cloutier. Tatiana, a tu parecer, ¿cuál es el acontecimiento local, nacional, internacional del año 22 más importante? La guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por? Porque vino a darle un campanazo al mundo entero en términos de todavía viniendo de una situación retadora con el tema del COVID, venir a seguir con la interrupción de las cadenas de suministro y sobre todo de la parte alimentaria, por los productos básicos alimentarios que producen estas dos naciones y haberle dado un campanazo a la inflación de una manera dolorosa para el resto del mundo. ¿En la escala nacional? ¿En la escala nacional? Pues te digo el personal, ya que te digo, ¿no? Para mí el personal es y no tiene que ver con una cuestión nacional, pero tiene que ver con el giro, vamos a decir, que tomo en mi vida personal desde la perspectiva, no porque sea para la nación, sino para Tatiana. ¿Ese acontecimiento es? El haber salido de la Secretaría de Economía, pero no porque tenga el valor nacional, sino porque lo tiene para Tatiana, ¿no? Para no decir esta se cree que no, de ninguna manera. Muy bien. Ahora, 2023, ¿en qué se debe de fijar la gente de lo que pueda acontecer en ese año? Pondría yo dos cosas interesantes que se pondrán o estarán en el camino. Una es cómo se desarrollará el proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México, porque siempre es una antesala para el 24 y una antesala desde el comportamiento del INE, vaya a decir así, el tema consejeros, etcétera, etcétera, los ciros, los dos, los acompañantes. Ese creo que es un tema importantísimo. Y por otro lado, también creo que valdrá la pena poner el ojo o la mirada puesta en qué momento habrá, no sé si habrán de dejarse los puestos para entrar a jugar ya abiertamente a la parte electoral quienes han dicho que quieren competir o no y quiénes serán esas fichas, ¿no? Importante eso. Así es. Muchas gracias. Al contrario. Estamos con el diputado Ignacio Mier, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es, a su parecer, el gran acontecimiento del 2022? Hubo varios. El debate por la reforma eléctrica que fijó ya claramente las posturas en nuestro país. Antes había sido medio sutil, ¿no? El segundo fue, sin duda, previo a la reforma electoral, la manifestación multitudinaria del pueblo de México hacia el proyecto de la Cuarta Transformación y especialmente hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Larga vida Andrés Manuel López Obrador porque difícilmente, sin caer en adulaciones ni hacerle una oda aquí en su programa, ha sido un parteaguas en la vida social, política de México. Y el tercer hecho relevante es que logramos nuevamente sacar adelante un presupuesto de ingresos que es consecuente con la ley de ingresos, no hay que dar al país, mantener disciplina fiscal, cuidar los indicadores macroeconómicos, cuando nadie confiaba que la 4T técnicamente tenía los elementos para poder, sin renunciar a su esencia, de nuestra opción preferencial por los pobres, que pudiéramos sacar adelante las finanzas públicas de manera sana con indicadores macroeconómicos que incluso en toda la región de la Europa del euro y la mayoría de los países asiáticos, a excepción de Japón, de la parte occidental y del otro lado China, han tenido la estabilidad macroeconómica que tiene nuestro país y la propia paridad cambiaria y la estabilidad del peso lo manifiesta. Y en materia inflacionaria, que es el impuesto que más le cuesta a la población en todos los países, en México está por debajo de Estados Unidos y el crecimiento que tuvo, contrario a todos los pronósticos, tanto de las calificadoras internacionales como del consenso de Washington, que en México, con este criterio de que el desarrollo no se mide solamente con indicadores macroeconómicos, sino con indicadores microeconómicos y sociales, se podía lograr. Se logró, yo creo que esos cuatro hechos son significativos para este 2022. Pues si le parece, después de haber escuchado este primer bloque, vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta y si le parece, vamos con un segundo bloque de opiniones de qué fue lo importante en el 2022 y qué hay que ver en este 2023. Muy bien, 2023, qué hay que prestarle atención, qué hay que ver el año anterior. Yo creo que para nosotros, para mí en lo particular, como coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero me quiero referir básicamente al reto que tengo, no tanto de agenda legislativa, sino del reto que tiene el país en su conjunto. Vamos a estar en un proceso de sucesión del presidente de la República. Mantener la cohesión del grupo parlamentario de 202 pensamientos distintos, intereses distintos, aspiraciones legítimas, diferentes, implican habilidad política, implican concentración, respeto y lograr llevar democráticamente una buena relación con todas mis compañeras y compañeros. Luego, con la coalición, porque tenemos 74 diputados que son de PT y del Partido Verde, 41 y 33. Entonces, lograr mantener la cohesión de nuestra coalición para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados va a requerir también mucho talento, mucha paciencia, creo yo. Espero contar, lo he hecho durante estos dos últimos años, que lo pueda yo lograr. Ese es, digamos, lo que le voy a pedir a los reyes, ¿no? Y a Santa Claus. No, y al niño Dios que era Santa Claus. Espero lograr mantenerlo, no hay que engañarnos, va a ser un año político. La elección del Estado de México históricamente en nuestro país establece ya una ruta, ¿no? El Estado de México va a ser definitorio, no tanto Coahuila, no por menospreciar a ese importante Estado del Norte del país, sino porque el Estado de México por su peso electoral es el más grande, 13 millones de electores, es una población muy importante para cualquier reto político y también la definición del candidato por parte de nosotros se va a dar seguramente en el último trimestre del año, si no es que terminando el semestre, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a eso, ese es un gran reto y entrando porque va a entrar en julio, empieza toda la planeación del presupuesto para el próximo año que una parte ya no la va a ejercer el presidente de la República, entonces, el presidente López Obrador, no hay que olvidar que a partir de octubre del próximo 24, pues él ya no será el presidente, entonces vamos a definir hacia noviembre una ley de ingresos que ya no es totalmente para el presidente de la República y los criterios de política económica que él tiene, de política social y de política industrial y sobre todo de carácter fiscal, ¿no? Entonces, ha sido una convicción durante estos cuatro años todo lo relacionado a mantener una disciplina fiscal en los dos sentidos, no imponer nuevos impuestos y no flexibilizar el cobro de los mismos. Y luego viene todo lo que tiene que ver con los criterios de presupuesto que para nosotros es una convicción y yo soy afín a eso porque en eso creo que el presupuesto es el único instrumento redistributivo del ingreso que tiene el Estado mexicano, presupuesto es un instrumento de redistribución de la riqueza y de la renta y canalizar cerca de un billón de pesos a la política social permite reactivar la economía desde abajo, eso nos ayudó mucho en el COVID y ayudó mucho cuando se deprimió el consumo a nivel mundial pero en México se mantuvo en buena medida a todo la derrama pero fue debido a tener una política fiscal de subsidio incluso con los excedentes que deja lo que nosotros me decían ahora los compañeros que deberíamos de hacer políticas contracíclicas sobrevaluar el precio del barril o el déficit y nosotros el presidente de la república y yo también soy de esa convicción no nosotros la política más sencilla la más práctica la que practica una ama de casa o una barrotera es la mejor se gasta solo lo que se tiene y lo que se tiene se va hacia lo que más se necesita porque eso permite que tengamos lo necesario entonces yo creo que eso va a ser el criterio es lo que me va a animar este usted en la última entrevista me decía que yo era confrontador no soy negociador pero si soy firme en esa convicción y eso también espero eso si también le pido a la vida que no me desfigure yo ¿Cuál es a tu parecer el acontecimiento del 2022 en la escala nacional y en la escala internacional más importantes de este año? Que pudimos superar la pandemia me parece que ese hecho cambió sin duda la vida no solo internacional sino también de México pasamos de la incertidumbre de no saber si íbamos a vivir o a morir a poder volver a recuperar nuestras vidas y me parece que ahí lo más importante es celebrar la ciencia y por supuesto celebrar la vida y aprovecharla entonces me parece que hoy ya no tal vez no lo pensamos pero en enero todavía no sabíamos si iba a volver a haber otro brote importante que fuera a afectar pues a la humanidad y sin duda para mí la pandemia es el hecho que nos marca en el 2022 hubo también me parece consecuencias que hay otro que a nivel internacional hay que considerar que es la guerra entre Ucrania y Rusia que lo único que refleja es que hoy se está ya claramente cuestionando la hegemonía de Estados Unidos por los rusos por los chinos y por otros países y me parece que eso yendo hacia adelante también va a marcar pues eventos geopolíticos y geoeconómicos que van a impactar también a México en el plano político nacional adviertes algún suceso bueno lo más importante te diría yo es que ya nos estamos alineando para prepararnos para el 2024 y me parece que es ahí en donde debería de estar la atención ya porque se adelantaron los tiempos y bueno pues habría que ver cuál es la oferta política yo por supuesto quiero encabezar una muy bien tú ya hablaste del 24 2023 es previo al 2024 en qué hay que fijarse tanto en el plano nacional como en el plano internacional mira yo te diría que dos temas muy relevantes a nivel nacional la elección del Estado de México sin duda va a marcar un parteaguas especialmente por el ánimo psicológico que se debe generar atmósferas en las campañas me parece que el PRI tiene sin duda una gran oportunidad de competir y de ganar y bueno pues ahí estaremos trabajando para que así sea y por el otro lado esperar si va a haber o no una recesión me parece que si esto sucede pues claramente va a impactar las las economías a nivel internacional pero especialmente a México porque dependemos de manera muy importante este de la economía americana y puede haber claramente efectos en la economía nacional y eso podría claramente también generar este malestar social o no si no se llega a dar entonces me parece que esos dos elementos tanto a nivel nacional como a nivel internacional son los que yo estaría observando estamos con Pablo Gómez actual jefe de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda pero un hombre de izquierdas de larguísima trayectoria en el ámbito político en el ámbito electoral y desde luego en el ámbito parlamentario Pablo ¿cuál fue el suceso a tu parecer del 2022 importante? yo distingo dos el hecho de que la nueva fuerza gobernante tuvo muchos más votos que la oposición unida en la mayoría de los estados donde hubo elecciones quiere decir que se va consolidando que va avanzando no va en retroceso la unidad de la oposición que es una amenaza vigente real fuerte muy poderosa este pues no no prevaleció ¿no? este la cuarta T salió adelante básicamente claro tampoco es una aplanadora como el PRI lo fue en la historia no se trata de eso perdió dos estados y bien y bien bien perdidos ¿no? se acabó y evitamos que nos robaran la elección en Tamaulipas donde hubo un robadero del pan de votos de compra de votos de compra de votos ahora el y el otro pues es esta confrontación que se hizo alrededor de la reforma electoral pero que más bien la oposición supo hábilmente aprovechar la confrontación el llamado a a detener al gobierno a la cuarta T ¿no? y se llamó a una manifestación pública yo creo que es un acontecimiento muy importante que la burguesía salga a la calle a manifestarse es algo de un valor social y político enorme porque ella es la clase dominante ella domina en la estructura económica y social que salga a la calle a plantear su palabra política a exigirle al gobierno o a atacar al gobierno o a refrescárselo al gobierno pues yo creo que es una cosa muy valiosa a los cuantos días nosotros actuamos como nos corresponde como siempre lo hemos hecho llamando al pueblo ahora fue más gente el presidente no llegó al al estrado el presidente fue a caminar se echó toda la marcha casi cinco horas no porque el trayecto fuera tan largo sino porque la gente no le permitía caminar todo el mundo quería estar cerca y se la jugó porque también hay que jugársela para hacer eso no tanto por la edad pero también además no somos jóvenes ¿verdad? Plano Internacional 2022 bueno sin duda lo más fuerte ha sido la invasión de gran parte del territorio ucranio por parte de Rusia y el desencadenamiento de una guerra que que además de ser lo que son de por sí las guerras que traen muerte y destrucción han traído también una un nuevo desequilibrio internacional de consecuencias pues que en este momento no se pueden calcular con ningún grado de exactitud ¿verdad? esto ha cambiado el mundo 2023 Pablo Gómez ¿qué debo de ver? ¿qué debe de ver el auditorio del financiero Bloomberg de ver? ¿a qué le prestarle atención? 2023 bueno en 2023 en materia electoral hay dos estados muy importantes el mayor estado de México va a elegir gobernadora o gobernador vamos a concurrir con las manos limpias eso en sí mismo es un gran valor porque en México los gobiernos no concurrían a las elecciones el PRIAN no concurría a las elecciones con las manos limpias nunca lo hizo nunca lo hicieron siendo gobierno entonces nosotros lo haremos ¿cuál va a ser el resultado? la mayoría popular lo va a decidir ese es el evento 2023 eso va a ser básico y fundamental yo pongo primero el que no vamos a intentar una defraudación ni por a qué se nos pase segundo el pueblo decidirá y nosotros saldremos fortalecidos porque lo más importante aquí es que todos los vicios del estado corrupto incluyendo incluyendo los fracos electorales vayan siendo eliminados nuestra tarea es acorralar al estado corrupto porque no es como en otros países que hay corrupción y que de alguna manera hay que combatirlo no nosotros no tenemos ese problema nuestro es un estado corrupto así lo construyeron tenemos cuatro años combatiéndolo ves primera en la historia que un gobierno federal combate al estado corrupto se niega a formar parte de él y cuando hay actos de corrupción inmediatamente se mueve el aparato público para perseguirlo en primer lugar es clarecerlo aunque dicen de esas cosas mentiras de todas maneras si quieren inventar pueden inventar lo que quieran puras mentiras pero combatirlo con honradez y hasta el fondo entonces pues esto ha cambiado es una cosa muy importante es el inicio sin embargo para desarticular al estado corrupto no es su desarticulación ok no nos engañamos por eso no hay que caer en el continuismo sino en la continuidad del esfuerzo pues estamos con el ministro Arturo Saldívar presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia yo le pediría Arturo si es tan amable de decirme a su parecer cuál fue el acontecimiento nacional y cuál fue el acontecimiento internacional de importancia en el 2022 yo diría que a nivel global el tema de Rusia sin duda la polarización que hay en todo el mundo no es nada más en México y el papel que están jugando las distintas redes sociales y plataformas digitales no sólo en la democracia sino en la salud mental de las personas sobre todo las más jóvenes y a nivel nacional por supuesto que diría también la polarización pero me parece que hay dos acontecimientos que son muy interesantes y que nos muestran el momento que vive el país y son las las dos marchas la marcha que hubo en defensa del INE y la marcha que después convocó el presidente de la república creo que son dos eventos que requerirían mucho más análisis para tratar de entender el momento que está viviendo el país muy bien y dos mil veintitrés qué le diría usted al auditorio del financiero Bloomberg TV qué es a lo que hay que prestar atención a mí me parece que dos mil veintitrés traerá el tema pues inevitable de tener ya precandidatos o quizás candidatos ya a la presidencia de la república me parece que ese va a ser el evento que va a estar permeando durante todo el año todo ya tiene una visión electoral y creo que todos y todas pues tenemos que estar muy pendientes de los perfiles de los programas de qué es lo que se está pretendiendo con cada una de las candidaturas y qué tipo de país queremos y hacia qué sueños o intereses dependiendo del caso nos vamos a decantar cuando votemos en dos mil veinticuatro pues estamos con el escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson un analista político equilibrado centrado y al cual yo le quisiera pedir que me dijera en la escala nacional y en la escala internacional cuáles fueron los sucesos más importantes del 22 bueno todos estaremos de acuerdo que en la escala internacional la guerra en Ucrania la invasión rusa de Ucrania marcó absolutamente todo el ambiente que tendríamos el resto del año sobre todo porque veníamos ya arrancando con la recuperación pospandemia el 21 había sido prometedor de lo que podría significar el 22 y de hecho arrancó a tambor batiente a nivel internacional la recuperación económica e inmediatamente la guerra de Ucrania con todas sus implicaciones tanto en mercados financieros como en las líneas de abastecimiento las actitudes las perspectivas cuestionó y nos sumió otra vez en una enorme zona de incertidumbre ¿en la escala nacional? me costaría trabajo ubicar alguna en particular probablemente el segundo semestre se lo ha llevado el tema de la reforma política y electoral fallida por una parte y por otro lado el adelantar las precampañas presidenciales que han hecho de la conversación política se centre obsesivamente en el tema de las precandidaturas y ha marcado en términos mediáticos la conversación pública otras cosas bueno simplemente son una extensión de la polarización que ya veníamos viviendo que no es exclusivo del 22 simplemente es la continuación del hecho yo diría que puntualmente estos dos ámbitos a nivel nacional la reforma político-electoral con todas sus implicaciones planes B que todavía no terminan y por otro lado las campañas presidenciales adelantadas le dan el sabor distinto a los tres primeros años muy bien y que hay que ver en el 2023 a que le prestaría esa atención bueno marcaje personal tendrían que tener las dos elecciones pendientes en Coahuila y sobre todo en la del Estado de México de alguna manera marcarán el derrotero o así serán interpretadas y sabemos muy bien que en política las apariencias es lo que cuenta las percepciones es lo que define y estas definirán mucho la percepción con la cual llegará finalmente la madre de todas las batallas que es la presidencial quien gana en el Estado de México y en Coahuila en menor medida por la importancia desproporcionada de las dos entidades me parece a mí es significativo y por otro lado si logrará terminar la 4T en términos económicos con la solvencia que lo ha hecho en los otros años siempre se ha esperado una especie de catástrofe económica de la que se viene hablando prácticamente desde el primer día que López Obrador tomó posesión en donde se anticipaba la salida en maletines en el aeropuerto de los ultramillonarios que abandonaban para siempre este país y la derrota el desplome del peso etcétera y llevamos 4 años sin que eso suceda yo creo que falta un último tramo pero si el peso se mantiene firme la inflación razonablemente contenida para parámetros internacionales el no endeudamiento de las finanzas públicas etcétera la 4T habrá conseguido algo muy importante que es por más allá de lo que se diga ponerse la medalla en el pecho de decir fue un manejo responsable de las finanzas públicas de este país pues ahí tiene usted en el plano internacional el rol de China en el porvenir la redefinición de la globalización y la recesión o no en Estados Unidos y en la escala nacional la defensa de las instituciones democráticas las elecciones en Coahuila y el Estado de México como desde luego la sucesión presidencial son los temas que hay que ver en este 2023 y desde luego yo espero que usted tenga los mejores motivos y muy buenas razones para llevar a cabo su actuación y desempeño de mi parte le agradezco mucho el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos buenas noches y